Puedo decir una cosita? Adelante Porque estaban hablando de que la gente Recibió bien al móvil Y es verdad A mi me tocó ser de los que habrían pasado Pero Los dos muchachitos que estaban subidos arriba del escenario Estaban muy preocupados Los de cambiemos El de la remera argentina y la otra Estaban pero histéricas Se pusieron las dos Y dijeron no, no se puede entrar con un auto Y me gritaban a mi Entonces el problema es con ellos La cosa es con ellos Pero más allá de eso Y hoy lo hablaba yo con Isia Recalde A la mañana Que nos vio y se asombró nuevamente De la cantidad Le mandamos saludos a Isia De la cantidad de gente que teníamos Y me vio discutir No se, eso para mi es una falacia Que me vio discutir a mi con alguien No se con quien Pero vos sos una persona tan tranquila Por eso, para mi que miente Pero bueno ¿Cuántas veces te suspendieron cuentas en Facebook? Son incontables La cantidad de veces que me han suspendido en mi vida De un montón de lugares Eso es lo peor Y eso que ustedes lo ven tranquilo Ustedes no tienen idea de lo que era Pablo Souto Cuando se incorporó al partido Cuando entré era peor Pero ella me dijo Me dice Jugaron los celestes a perder No movilizó la iglesia La iglesia católica ¿Se acuerda del 8 de agosto del 2018? Estaba lleno de curas Lleno de monjas Un montón de congregaciones No había una Había un muchacho Se tomó el trabajo De contar todos los curas Había 20 curas contados A dedo No movilizaron ningún sindicato Y no movilizó el PJ disidente Supuestamente el que está en contra Quiere decir que los únicos Que nos movilizamos Que pusimos recursos Que tampoco nos sobra En pos de la causa A favor de la vida Fue el Frente Patriota Y la organización O esos dos tarados que estaban subidos ahí Fueron los que más nos denostaron Entonces se tienen que fijar Y la gente que ayer estuvo Está bueno que lo vea Que nosotros sí Vamos y jugamos en serio Por la causa Y no estamos Porque vamos a subir los globitos O a decir pavada No, nosotros lo estamos jugando en serio Como también defendemos un montón de otras cosas ¿No? Como nuestros recursos naturales Como lo que bien dijimos Cuando estuvimos en la embajada inglesa Dijimos que le íbamos a dar 649 minutos Al embajador inglés Porque el problema argentino Es la embajada inglesa Para la cual todos trabajan Entonces nosotros Supongo que coincidirán Nosotros vamos por todo No venimos nada más que por una Esa es una de nuestras 10 propuestas Después tenemos un montón de puntos más De gobierno Entonces Cuando vean el Frente Patriota Sepan que tienen un aliado No nos busquen como enemigos Porque como dijo Calqui Podemos ser de los peores ¿No? No me gusta No lo tomamos No me gusta No me gusta Gracias.